Es momento de ir con Laura García Andía, con toda la información que nos presenta Diario. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Omar y Leti? Bienvenida. Tarde, tarde, noche de jueves. Y bueno, cuando viajamos lejos de casa, lo que más extrañamos, además de la familia, es la comida de nuestra tierra. Y la comida de nuestra tierra, es decir, de Iberoamérica, es en su mayoría comida criolla, aquella que tiene un origen entre la española y la hispanoamericana. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre envueltos y arepas de Rabancá. En Colombia, platillo de Colombia, vamos a verlo. El plato que estamos haciendo, vamos a presentar es la arepa con hojas de Rabancá y con queso. Y los envueltos de maíz pelado con queso y con calabaza. Desde niñas, nuestra madre nos la enseñó y nuestra abuelita. Para la arepa de hojas de Rabancá, entonces, las hojas de Rabancá se cogen, se zancochan con sal y cebolla, y se le saca tres veces el agua, tres veces se le saca el agua de las hojas de Rabancá para que se le quite lo amargo, porque entonces ellas quedan amargas y entonces, como se le va quitando el agua, entonces va saliendo lo amargo y queda naturalmente el solo sabor de la hoja de Rabancá. Entonces, se pone a escurrir y la calabaza lo mismo, se zancocha, se escurre y se le hace el guiso y luego se le echa en el medio de la arepa. Gracias a Canal Zoom de Colombia. Vamos a ver rápido un corte y regresamos. Gracias. Gracias.